Ella Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Mi estrella Ella Me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella Se hace fría Se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta A la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarle a nombre otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón No Sea Lo que quiero a Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que quien no tiene corazón Si va quemando, va quemándome y me quema No No Y si fuera ella No 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 Ella Ella Me peina el alma y me la enreda Va conmigo, digo yo Mi rival, mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otro adiós se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va y no habrá respuesta Y si esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si esa era Y si fuera ella Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe Cuando tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella